¿Qué es la charla en Ciencias Químicas? Por la Universidad Complutense, actualmente es decana de la Facultad de Ciencias Químicas de la Complutense. No os voy a leer su currículum porque es muy largo, pero bueno, investiga en muchos proyectos, colabora con muchos grupos de investigación y además le gusta mucho divulgar y por eso ahora mismo vais a encontrar que ella os va a explicar todo y luego va a responder a vuestras preguntas que seguro que tenéis muchas. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Aplausos. Yo realmente no soy médico, eso lo tengo que decir, es muy importante decirlo, pero sí es verdad que he colaborado con muchos médicos y que es un tema que me resulta muy interesante, sobre todo el de alergia, que es en lo que trabajo fundamentalmente. También me interesan las intolerancias, pero sobre todo por comparar un poco cuáles son las diferencias que hay entre intolerancias y alergias y sobre todo porque es un tema que desde el punto de vista popular, bueno, pues es un tema que nos preocupa a todos mucho y por lo tanto, pues yo creo que es importante saber de verdad con qué nos estamos enfrentando. Bueno, pues este señor, bueno, pues este señor fue el que hizo esa, dio el nombre de alergia y estos dos investigadores, Prasnit y Kushner en 1921, vieron cómo se producía la reacción alérgica, porque uno era alérgico al pescado. Entonces, lo que hizo fue, el que era alérgico era a Kushner, entonces Prasnit lo que le puso es un poquito de extracto de pescado en el brazo, le hizo una pequeña rajita, un arañazo y de repente descubrió que se producía una reacción inflamatoria, que es lo que nos hacen a nosotros cuando nos hacen las pruebas de alergia. En realidad, nos están poniendo extractos de distintos compuestos y nos hacen una pequeña arañazo y en ese arañazo se desarrolla, si tenemos el sistema inmunológico mal, vamos a decirlo así, o adaptado o susceptible de tener alergia, pues vamos a ver esas inflamaciones, esas erupciones, esas pápulas que se producen en la alergia. Bien, pues ellos lo que vieron es que primero se necesitaba una sustancia que produjera la alergia, lo llamó alérgeno, en vez de antígeno, alérgeno, vio que en el suero, en la sangre, tenía que haber un factor perteneciente, un componente perteneciente al sistema inmunológico que hiciera esa reacción y se necesitaban unas células que eran las que contenían esos factores, como por ejemplo la histamina, que está contenida en esas células denominadas mastocitos y vasófilos. Y lo que vieron claramente es que la alergia, y esa es la definición que dieron, era una alteración del sistema inmunológico que reacciona frente a sustancias inocuas para casi todo el mundo, excepto para aquellos que son alérgicos, produce unas inmunoglobulinas que se llaman IgE, que son los anticuerpos, los famosos anticuerpos que desarrollamos, y que se produce la liberación de histamina a partir de unas células que son los mastocitos y los vasófilos que tenemos en la sangre. ¿De acuerdo? O sea que esa es la reacción alérgica que se produce. Bien, esa inmunoglobulina, ese anticuerpo, que es igual, muy parecido en estructura, que aquellos que nos defienden de enfermedades como una gripe, perdón, una gripe no, pero una infección bacteriana, un catarro, por ejemplo, cualquier infección, pues esta inmunoglobulina que se llama diferente, se llama IgE, es una inmunoglobulina que era la responsable o es la responsable de destruir o atacar a los parásitos en los países desarrollados. Sin embargo, en los países, perdón, no desarrollados, sin embargo, en los países desarrollados, como ya no hay parásitos, pues entonces esa inmunoglobulina ha alterado su función y lo que hace es interaccionar con sustancias inocuas y provocar las reacciones alérgicas, de tal manera que alrededor de ahora del 30 a 35% de la población de los países desarrollados, sobre todo, desarrollan alergia y además, bueno, pues cientos de millones de personas en el mundo tienen esos síntomas alérgicos. Bien, esta inmunoglobulina también ha tenido, es la responsable de unas reacciones que todo el mundo conocemos también, que son las reacciones al anisakis. El anisakis famoso, que está en los pescados, en las branquias de los pescados, es un parásito. Y esta IgE está ahí para destruirlo. ¿Y qué es lo que sucede? Pues que muchos de los alérgicos, que habréis oído hablar, que también los llaman atópicos, porque son personas que tienen esa susceptibilidad de ser alérgicos, esas personas que a lo mejor nunca han tenido unos síntomas claros, pero al consumir el anisakis, sus IgEs se han empezado a producir en cantidad para destruir ese parásito y encima han empezado a provocar reacciones alérgicas en estas personas. O sea que el anisakis ha sido el responsable de muchas reacciones alérgicas inesperadas de gente que no había sido nunca alérgico. Bien, sabéis que todas esas, digamos, reacciones alérgicas las provocan proteínas y por eso habréis oído hablar de que los alimentos cocinados producen mucha menos alergia que los alimentos crudos, fundamentalmente porque esas proteínas se destruyen cuando las estamos cocinando, cuando las sometemos a altas temperaturas, se alteran, se desnaturalizan, se llama así. Bien, ¿por qué la alergia es cada vez más frecuente? Y esa es una pregunta que nos hacemos. Pues la alergia es cada vez más frecuente porque la alergia es un problema multifactorial. Es decir, depende de muchos factores. Depende de factores intrínsecos, es decir, genéticos. Evidentemente una persona que tiene un progenitor, uno de sus progenitores es alérgico, va a tener con más probabilidad va a ser alérgico, seguro. A lo mejor no a la misma alergia, pero sí va a ser alérgico. Pero también existen otros factores extrínsecos como son, por ejemplo, las dietas. El alimento que comemos, pues evidentemente puede provocarnos alergias, sobre todo si cambiamos de alimentación, pues podemos tener alergias nuevas. El estilo de vida, el estilo de la higiene, por ejemplo, que parece que todo el mundo dice hay que ser muy limpios, pues a veces el ser demasiado limpios, desde luego para la alergia no es tan recomendable. Porque existe una hipótesis de la higiene, como veremos ahora, en la que decimos que hay que educar al sistema inmunológico y hay que educarlo poniéndole en contacto con sustancias de tal manera que pueda reaccionar ante ellas y ser, digamos, y ir, digamos, educándose poco a poco. Si siempre a un niño le damos antibióticos, no le lavamos los chupetes y los biberones y todo lo que hacemos es todo limpieza, pues su sistema inmunológico no se educa y llega un momento en que tiene problemas y alteraciones de ese sistema inmunológico. Bien. La hipótesis de la higiene, lo que dice precisamente, y eso se ha estudiado, es que en países en desarrollo, familias de muchos miembros, entornos rurales, con floras intestinales variables por una alimentación variada, con poco uso de antibióticos, con parásitos, evidentemente, y pobres condiciones sanitarias, eso serían las condiciones extremas, pues lo más probable es que haya poca alergia entre esos entornos y, sin embargo, en entornos de países desarrollados, con familias de pocos miembros, entornos urbanos, con una alimentación siempre constante y con un uso de antibióticos sin parásitos y buenas condiciones sanitarias, pues tenemos estos problemas alérgicos, aunque estemos muy sanos en todo lo demás. Bien. Algunos factores más que influyen en la alergia. En la alergia influyen, yo no voy a hablar de todos estos, he separado lo que son alergias inhaladas, que provocan, pues, rinitis, conjuntivitis, asma, y alergias ingeridas, es decir, de alimentos, que provocan fundamentalmente problemas intestinales. Y hay que decir que entre esos factores, pues, podemos encontrar el área geográfica. El área geográfica es muy importante a la hora de tener una alergia. No es lo mismo si uno es alérgico al olivo, vivir en Jaén, que vivir en Galicia. Y es que, evidentemente, la razón es por el número de polen, por el número de granos de polen que podemos encontrarnos en Jaén o en Galicia. Entonces, el área geográfica es muy importante para las reacciones alérgicas. Es muy importante la desertificación de nuestro hábitat. Fijaos, hace relativamente poco, a lo mejor diez años, una de las alergias más frecuentes en los países árabes era la salsola, el polen a salsola. La salsola es esa planta que rueda en las películas del oeste, la habéis visto, ¿no? Bueno, pues, esa salsola, que antes estaba solamente en países semidesérticos, como Arabia Saudí y países árabes en general, pues ahora la tenemos aquí y ahora mismo aquí, en España, es la tercera fuente de alergia, de polen alérgico en este país. O sea que también la desertificación, que en realidad es un producto del cambio climático, está produciendo nuevas alergias, alergias emergentes que están saliendo. Evidentemente, también es muy importante la agresión de los epitelios, no solamente de alimentación, sino también de inhalación. El epitelio bronquial está cubierto, exactamente igual que el intestino, por esas vellosidades que veíamos. Y es muy importante que esté bien y que no se altere. ¿Y qué puede alterar el epitelio bronquial? Pues está claro, cosas como el tabaco, la contaminación, todos los contaminantes que tenemos en el ambiente. Las partículas diésel de los coches son transportadores de pólenes y que entran perfectamente en nuestras vías aéreas y respiratorias. O sea que todas esas cosas también contribuyen a la alergia. En cuanto al aspecto, digamos que de la alergia digestiva, pues fijaos, hay una diapositiva que tengo al final que no sé si llegaré porque creo que estoy entreteniéndome un poco. Pero, por ejemplo, hay gente que tiene alergia a un fruto seco, por ejemplo, a la nuez, que es lo más frecuente, y tiene unos síntomas relativamente leves. Y de repente esa persona un día se ha tomado un ibuprofeno, vamos a decir así, un antiinflamatorio, y de repente se toma una nuez justo después y le da una reacción alérgica importantísima. O, por ejemplo, una persona que se va a correr y luego se toma una nuez y cuanto antes no le daba ninguna reacción alérgica, de repente se ha tomado la nuez después de correr unos kilómetros y le da una reacción importantísima. ¿Por qué? Pues porque los epitelios respiratorios y los epitelios digestivos de alguna manera se alteran por tomar antiinflamatorios o por tomar antiácidos o por hacer deporte. No porque el deporte sea malo, sino porque se van, digamos, están teniendo más agresiones en las vías respiratorias y digestivas y entonces se producen esas respuestas alérgicas tan inesperadas. Bien, ¿cómo se produce la alergia? ¿Qué mecanismo? Y este es el único mecanismo que voy a hablar, pero ¿cómo se produce? Es muy importante que sepáis que la alergia solamente la podemos experimentar si estamos en contacto dos veces con la misma molécula. Es decir, cuando nosotros nos sensibilizamos, es decir, imaginaos, respiramos por primera vez un polen, un determinado polen, pues ese alérgeno, esa proteína que está contenida en ese polen, interacciona con unas células que se llaman macrófagos y esas células lo que hacen es estimular a los linfocitos B, que seguro que los conocéis porque hemos ido a hablar de linfocitos durante la pandemia, eran los otros, eran los T, pero son linfocitos, células del sistema inmunológico, y esos linfocitos producen IGEs. Y entonces esas IGEs se colocan en la superficie de unas células, de los mastocitos, de esos vasófilos, que dentro veis esos granitos, que son la histamina, y cuando por segunda vez nos exponemos a un determinado, al mismo alérgeno, se produce un proceso que se llama de reexposición, en el cual ese alérgeno interacciona con las IGEs y se rompen estas células y liberan a la sangre la histamina. Y en ese momento, esa histamina es la responsable de todos los síntomas que hay en la alergia. O sea que siempre tenemos que exponernos dos veces al mismo alérgeno para poder tener la reacción alérgica. Y el problema es que si nos exponemos una tercera vez o una cuarta vez, vamos a tener síntomas cada vez más graves. Porque igual que la inmunidad, cuando nos estamos inmunizando en una vacuna frente a una bacteria, lo que estamos haciendo es que cada vez tenemos menos síntomas, en el caso de la alergia ocurre justamente lo contrario. Cuanto más veces nos exponemos a un determinado alérgeno, más graves van a ser los síntomas que experimentemos. ¿De acuerdo? Bien. Bueno, pues eso sería un poco la reacción, cómo se produce la reacción alérgica. Es una cosa, como ya he dicho anteriormente, muy importante en la reacción alérgica. Son rápidas, muy rápidas. De tal manera que en cuanto tomamos una fruta, podemos tener lo que llamamos un angiodema, una inflamación de las mucosas bucales. Podemos tener la rinitis inmediata. Podemos tener, por ejemplo, también conjuntivitis. Podemos tener urticaria, si es una alergia alimentaria, podemos tener urticaria y podemos tener asma. Pero cada vez tenemos una reacción más grave si estamos en contacto con esa molécula. Y podemos llegar a tener una reacción anafiláctica. Una reacción, como hemos dicho anteriormente, que puede producir en ocasiones incluso la muerte. Y, desde luego, lo que está claro es que la reacción es inmediata. Es muy rápida. Bien. ¿Cuáles son las alergias más frecuentes? Bueno, pues eso yo creo que ya más o menos casi todos podemos hacer una estimación. Inhalados, los pólenes, los hongos. Los hongos son alérgenos muy importantes. Sobre todo los hongos que están por el suelo, como la alternaria o como las pergilus. Los ácaros. Los ácaros son muy importantes también como alérgenos. Las heces de insectos. Las cucarachas. En Estados Unidos uno de los problemas alérgicos más graves que hay son precisamente las cucarachas. Tenemos también muchos alimentos, alimentos que generalmente en niños suelen ser leche y huevo. Y en adultos pues suelen ser mariscos, pescados, frutos secos, etc. Tenemos alergia muy grave al veneno de insectos. Sobre todo abejas, avispas, pero también a hormigas, o sea que también insectos de ese tipo. Tenemos mucha alergia a medicamentos, sobre todo antiinflamatorios, pero también antibióticos y también otros fármacos incluso antiquimioterapéuticos que suelen ser alergias muy graves. Y se tiene también alergia al látex. El látex, que también es un producto vegetal, aunque no lo parezca, pues también se desarrolla alergia al látex, a los guantes de látex, por ejemplo. Bien. ¿En qué épocas tenemos alergia? Pues evidentemente si nosotros somos alérgicos al polen, es una cuestión estacional. Donde se poliniza la planta, pues ahí es donde tenemos alergia en esa época. Sin embargo, existen muchas alergias perennes. Perennes, por ejemplo, a los ácaros, a los hongos, los tenemos siempre. Siempre que tengamos una moqueta por medio, vamos a tener ácaros. Por tanto, esas son síntomas perennes durante todo el año. Y luego tenemos ocasionales porque los alimentos, pues son, cuando los hemos comido, podemos desarrollar esa alergia. Bien. Ya he dicho que las alergias más frecuentes son polenes y alimentos en niños y en adultos. Bien. Otra de las características también importantes en la alergia es que, si os habéis fijado, casi nadie tiene alergia a las plantas que tienen flores. Lo normal es tener alergia a árboles como el olivo o como el abedul, por ejemplo, o por ejemplo a malezas como las malezas de todas estas en la que decía de la salsola, pero también todas estas que tienen nombres tan raros, ambrosía, parietaria, cenizo, todas esas son malezas, malas hierbas, que también de esta rueda tienen polen, por supuesto, y son alérgicas. Y también las gramíneas, sobre todo las gramíneas. Pero, ¿qué característica tienen las alergias a polenes? Los polenes, yo no sé si sabéis que los polenes pueden ser de dos tipos. Polenes anemófilos y polenes entomófilos. Los entomófilos son los que polinizan, las plantas polinizan por los insectos. Los insectos cogen el polen, lo llevan a la planta y polinizan. Los anemófilos son los que se transporta el polen por el viento. Son polenes muy pequeños y no necesitan los insectos para polinizar. Y pueden recorrer kilómetros y kilómetros. Y por eso pueden entrar muy bien por las vías respiratorias. Por eso, generalmente, los polenes anemófilos son los únicos que desarrollan alergia. Aunque hay excepciones. ¿Qué pasa con la alergia al polen? En eso lo habréis visto vosotros muchas veces. Uno dice, yo creo que tengo a las gramíneas, pero también tengo al olivo. Y además me han dicho que tengo a las cupresáceas. Bueno, fundamentalmente lo que ocurre con los polenes es que polinizan muchas plantas a la vez. Y entonces uno va teniendo alergia a varios tipos de polenes. Bueno, pues eso, hay contadores de polen. En la castellana hay uno y en la ciudad universitaria hay otro. Que lo que hacen es recontar los granos de polen que hay en las distintas épocas del año. Y podéis ver, por ejemplo, cuando uno dice, yo tengo alergia a las cupresáceas. Bueno, se ve muy mal. Pero cupresáceas antes era febrero, enero, febrero. Ahora las cupresáceas son desde octubre hasta marzo. Y luego llega junio, mayo, junio. Y ahí tenemos al olivo, a las gramíneas. Y luego tenemos hasta octubre otra vez todas las malezas. O sea que tenemos polenes de todos los colores. Entonces, es más, uno de los graves problemas que tenemos es que, por ejemplo, las cupresáceas antes era el ciprés. Pero las arizónicas son cupresáceas. Y las estamos poniendo en todos nuestros setos. Y evidentemente tener cerca el seto de arizónica, pues hace que tengamos alergias. El aligustre. ¿Alguien tiene un aligustre por ahí puesto? Pues el aligustre lo pone mucha gente. Es una oleácea. Es como el olivo. Luego, si tenemos alergia al olivo, seguro que vamos a tener alergia también al aligustre. O sea que eso también es una cuestión que hay que tener en cuenta. Bien. Los alimentos ya hemos dicho. ¿Cuáles son los más, los alimentos fundamentalmente vegetales? Aunque hay gente que tiene alergia a la carne. Por supuesto, los pescados y los crustáceos se tiene alergia. Fijaos. Los ácaros son crustáceos. Bien. Aunque no creáis. Y hay mucha gente que sencillamente tiene alergia al ácaro y de repente desarrolla alergia al crustáceo, a una gamba. Y dice, jolín, ¿por qué tengo alergia yo a una gamba o a una cigala? Pues porque probablemente tenías alergia a otro crustáceo, como pueda ser, por ejemplo, el ácaro. O sea que eso ocurre. Entonces, frutos secos sobre todo. Frutos secos en adultos son alergias muy graves. Y en niños también, porque los frutos secos tienen muchos componentes muy buenos nutricionalmente hablando. Y siempre una de las investigaciones que hacemos es tratar de encontrar qué fruto seco es alérgico a una persona. Y no quitarle todos, sino quitarle solamente aquel al que sea alérgico. Porque no es alérgico una persona a todos los frutos secos, sino solamente a algunos de ellos. Es importante la preparación del alimento, importantísimo. Como he dicho anteriormente, lo que origina la alergia son proteínas, solo proteínas. Y las proteínas tienen una estructura que se pierde cuando nosotros calentamos, por ejemplo. Y además esas proteínas no siempre están en la misma parte del alimento. Por ejemplo, habéis oído muchas veces hablar de que el melocotón, yo si pelo el melocotón, no tengo alergia. Eso mucha gente lo ha dicho. Y es verdad. Porque la proteína que da la alergia al melocotón está en la piel. Entonces, está mayoritariamente en la piel. Porque también puede estar algo en el fruto. Pero muchas veces la gente tolera el alimento pelado y no lo tolera cuando está sin pelar. O yo he tomado un kiwi muchas veces y no me ha pasado nada. Pero el otro día tomé un kiwi. Bueno, es que hay proteínas en el kiwi, en las semillas del kiwi. Y bueno, si tomas mucho, te tomas el kiwi entero a lo mejor y las semillas esas, pues de alguna manera las has digerido, pueden provocar alergia. O sea que el alimento con piel o con semillas, nosotros hemos descubierto hace poco en nuestra investigación, alergia a las semillas del tomate. Y los hemos descubierto sencillamente porque, claro, el tomate, bueno, el tomate lo va a aparecer ahora, pero antes el tomate se pelaba, se quitaban las semillas y se hacía la salsa de tomate. Y ahora se mete todo en el robot y se mezcla todo. Claro, ahora las semillas están ahí metidas. Entonces, muchas veces esas alergias aparecen por la manera de manipular el alimento. Bien, cocinados o crudos, claramente cocinados. Hay muchas alergias a pimientos, a apios crudos, que no provocan alergias a los alimentos cocinados. Alergenos ocultos, por ejemplo, uno de los alergenos ocultos más importantes es la mostaza. La mostaza está en muchas salsas y las semillas de mostaza son uno de los alergenos que provocan reacciones más importantes. O sea que la mostaza también y las técnicas de manipulación de los alimentos también. Por ejemplo, hay gente que tiene más alergia al cacahuete tostado que al cacahuete crudo. Muchas veces el cacahuete tostado tiene unas reacciones que sufre el propio procesamiento del alimento que provoca más alergia. O sea que no es lo mismo la manera de ingerir el alimento. El problema de los alergenos ocultos es que, bueno, pues evidentemente los alergenos que son muy graves, muy severos, tienen que estar indicados en el etiquetado. Son 14 los que normalmente tienen que estar indicados en ese etiquetado. Pero hay veces que esos alergenos están en un alimento procesado y no se puede etiquetar. Entonces, ahí viene el principal problema en el procesamiento, en los alimentos procesados. Tenemos también alergia ocupacional al trabajo. No a trabajar, sino al trabajo, al tipo de trabajo. Existen muchos trabajadores, por ejemplo, nosotros hemos estudiado trabajadores de nalmazaras que están manipulando la aceituna y son alérgicos por inhalación a las partículas que desprende esa aceituna. O, por ejemplo, veterinarios al látex, a la piel de los animales. Los panaderos al ácaro, al dermatófago y disfarina que hay en las harinas. Trabajadores textiles, pescaderos, etcétera, etcétera. Hay muchas alergias ocupacionales y ya se descubren porque cuando uno se va de fin de semana ya no tiene alergia. Solo las tiene cuando vuelve el lunes. Y entonces, claro, evidentemente ahí en esos casos casi siempre son alergias ocupacionales. Entonces, como he dicho anteriormente, las moléculas que originan la alergia, no sé cómo voy de tiempo. Diez minutos. Diez minutos, me quedan, vale, perfecto. El tipo de moléculas que originan la alergia son proteínas. Como he dicho anteriormente, en un alimento hay ese tipo de proteínas que tienen unas zonas donde interacciona la IgE. ¿Cuántas proteínas puede haber alergénicas en un alimento, por ejemplo? Muy pocas, poquísimas. Hay muy pocos. Una fuente alergénica, como por ejemplo el melocotón, puede tener dos, tres alérgenos que son capaces de desencadenar esa respuesta alérgica. Y todas las demás proteínas no tienen ningún tipo de reacción con las inmunoglobulinas. Bien, ¿cómo se diagnostica la alergia? Bueno, eso ya lo habéis visto. Se diagnostica la alergia mediante lo que se llama una prueba o un test cutáneo, en el cual lo que nos están poniendo es extractos. Extractos, no proteínas puras, sino extractos. Fijaos, el extracto que nos ponen de ácaros está aislado de bolsas de aspiradores, de bolsas de polvo de aspiradores que hacen los extractos proteicos y que utilizan para ponérnoslo en la piel. Extractos de venenos, extractos de alimentos, etcétera, etcétera. Esos test cutáneos nos hacen, tienen que ir acompañados de provocaciones orales. Lo que pasa es que las provocaciones orales hay veces que no se pueden hacer porque las reacciones alérgicas son tan potentes que no podemos hacer una provocación oral. Muchas veces esas provocaciones orales, además, tienen que hacerse en la clínica con un desfibrilador al lado, por si acaso da una reacción anafiláctica. O sea que las provocaciones orales son complicadas y si tenemos asma, pues nos hacen una espirometría y miramos a ver cómo tenemos nuestros vasos, si están contraídos o si tenemos una capacidad pulmonar adecuada. ¿Hay más alérgicos o se identifican más? Ambas cosas. Evidentemente hay más diagnóstico porque hay herramientas más potentes, pero también es verdad que hay más alérgicos también. O sea que realmente hay técnicas que se llaman de diagnóstico molecular que permiten diagnosticar mejor la alergia, pero evidentemente también hay más alérgicos. Y en ese sentido una de las investigaciones así más potentes que se han hecho en alergia es tratar de identificar todas esas proteínas que antes nos ponían los extractos y era lo único que nos podían decir. ¿Eres alérgico a la nuez? Vale. ¿Pero a qué de la nuez? Bueno, pues ahora lo que se hace es tratar de aislar todas esas proteínas de cada especie y entonces ver qué proteína eres alérgico. Y eso tiene unas repercusiones muy interesantes y yo creo que voy a tratar de saltar hasta esa repercusión porque, bueno, los tratamientos ya sabemos cómo son. Tratamientos farmacológicos, tratamientos farmacológicos, corticoides, antihistamínicos, fundamentalmente, tratamientos terapéuticos, la inmunoterapia. Lo que nos están poniendo es, nos están administrando, inyectando cantidades cada vez más crecientes de ese extracto frente al que somos alérgicos para tratar de desensibilizarnos, es decir, de que lo toleremos. Y eso es lo que hacen con ese tipo de tratamientos, incluso con tratamientos de anticuerpos, como tratamientos de cáncer, por ejemplo, también se utilizan anticuerpos monoclonales. Ah, perdón, y sobre todo evitar el alimento cuando uno es alérgico a un determinado alimento. Realmente casi es el método más efectivo, tratar de evitarlo. Bien, esos extractos, como os he dicho anteriormente, son extractos completos, es decir, yo cojo el alimento, lo machaco y eso es lo que me pongo en el brazo. Y como os he dicho también, pues lo que se hace ahora es, eso lo que pasa es que muchas veces las diferencias entre lotes hacen que podamos tener incluso reacciones anafilácticas o reacciones adversas, porque el lote este tiene un poquito más del alérgeno que otro y eso puede repercutir mucho en la terapia y de hecho ha habido casos en que cuando se ha administrado la inmunoterapia se han observado reacciones adversas. Bien, en esos extractos las proteínas son muy inestables y por tanto no es el más recomendable y hay presencia de otros productos contaminantes. Por tanto, el diagnóstico que se hace ahora, en lugar de con el extracto, lo que se trata ahora es de utilizar proteínas, voy a saltar aquí, proteínas purificadas, es decir, purificar la proteína y llevar a cabo esas técnicas de diagnóstico con la proteína purificada. También, otra cosa que, desde luego, en lo que hemos estado nosotros muy implicados y en muchos grupos de investigación es en obtener proteínas recombinantes. ¿Sabéis lo que es las proteínas recombinantes? Es obtener la proteína que yo necesito en una bacteria o en una levadura y obtener cantidades muy grandes porque las bacterias se reproducen muy rápidamente y entonces podemos obtener esa proteína en grandes cantidades prácticamente idéntica a la proteína natural. Porque, claro, conseguir una proteína natural de polen, ¿cuántos kilos de polen necesitamos conseguir para poder tener algo que se pueda comercializar? Pero con los alérgenos recombinantes la cosa va mejor. Entonces, esto es lo que quería deciros. Esta diapositiva me interesa mucho y yo creo que con esta voy a acabar. Una de las cosas más importantes que hay que tener en cuenta en la alergia es lo que se conoce como reactividad cruzada. Si yo tengo una IGE, por ejemplo, frente a una proteína de la nuez, probablemente esa proteína va a estar también en otros frutos secos. Como os he dicho anteriormente, la alergia se basa en dos exposiciones, la primera y en la segunda tenemos los síntomas. Si yo, por ejemplo, como una nuez y después no tengo síntomas, pero como después un pistacho y en ese pistacho está la misma proteína que estaba en la nuez, voy a tener la reacción alérgica. Y eso se llama reactividad cruzada. Es uno de los graves problemas que hay en la alergia. Que tú no sabes exactamente, si no conoces la proteína a la que estás sensibilizado, no puedes saber si vas a tener otras alergias diferentes. Si yo sé que soy alérgica a la parvalbúmina del ácaro, sé que la parvalbúmina es la proteína más abundante de la gamba. Y entonces voy a estar casi seguro de que cuando tome gamba voy a poder tener una alergia. Pero si no sé la proteína a la que soy alérgico, pues no puedo saber qué otras cosas me pueden dar esa reacción alérgica. Y en ese sentido, pues fijaos, por ejemplo, que tú seas alérgico al melón y que después seas alérgico a otras frutas, pues tenemos casi un 92% de posibilidades. Si nosotros somos alérgicos al polen, podemos tener muchas posibilidades de tener una alergia alimentaria. Porque hay proteínas que están en el polen y que también están en los alimentos. Y eso es uno de los graves problemas que estamos encontrando. Alergias a alimentos inesperados porque somos polínicos, porque somos alérgicos al polen. Y, por supuesto, ha habido casos, por ejemplo, de gente que se ha tomado una castaña, que come castaña y de repente se pone un guante de látex y le da alergia. Y le da alergia porque la proteína que está en la castaña también está en el látex y también puede producir la alergia. O sea que ese proceso denominado reactividad cruzada es un proceso muy importante que tenemos que conocer cuando tenemos alergia para poder saber a qué más podemos tener alergia en un futuro. Y yo creo, esto ya os lo he dicho antes, yo creo que con eso vamos a dejarlo y dejarlo solamente otros tratamientos que se están haciendo con inmunotoxinas, con vacunas, con otros vehículos. Es decir, tratando de meter esas proteínas en otros compuestos, pero fundamentalmente yo con eso sí que quería ya acabar porque, bueno, creo que ya más o menos os he dado unas pinceladas de lo que es estas reacciones intolerantes y alérgicas. Y os doy las gracias porque os he visto todos muy atentos. Espero que tengáis preguntas y que os haya servido para conocer mucho mejor estos problemas que son, la verdad, muy serios y que alteran mucho nuestra vida cotidiana. Así que muchas gracias a todos. Hola, buenas. Muchas gracias por la charla, súper interesante. Me he aclarado muchas cosas que tenía yo dudas y lo que ocurre es que ahora me surge una duda. Una cuñada mía es alérgica a la anisakis y estuvo mucho tiempo controlándoselo y le dijo su médico que si estaba cinco años sin atoparlo, absolutamente nada, para nada, es que ni congeló, o sea, ni huel ni olía el pescado, que se le podía quitar y este tocará poco a poco, lo va reintroduciendo. O sea, parece que, ¿qué pasa? Que aunque sea alérgica, pero el sistema inmunológico lo ha olvidado, se olvida. No, lo que pasa es que, vamos a ver, hay mucha gente polínica y seguro que aquí hay muchos que no necesitan vacunas ni necesitan nada. Cada vez toman un antihistamínico cuando son alérgicos, cuando están con la alergia y cada vez tienen menos. Cada vez que va pasando el tiempo se van desensibilizando a esas alergias. Y si no surgen nuevas, pues probablemente esa gente llegará a un momento que no tenga ningún problema. Tú lo que pasa es que, claro, tú no te puedes desensibilizar de algo que te produce una reacción brutal. Entonces ese es el problema. Si tú pudieras tomarte la leche o el huevo que producen síntomas muy graves sin que los produjeran, pues tú podrías ir tomando hoy me tomo un poco, mañana me tomo otro poco y al final acabarías pudiendo tomar. De hecho, a los niños pequeños en La Paz hay un grupo que lo que les hacen es desensibilizarles frente al huevo. Y hay mucha gente que va allí porque, claro, un niño que no pueda tomar huevo, que no pueda tomar leche, es un problema. Entonces los niños van y van cada vez incrementando poquita cantidad de huevo, muy controlado en la alimentación, en presencia del médico y cada vez van adaptándose más a ese alimento. Esos procesos de desensibilización, sobre todo en niños, hay que hacerlos porque si no al final acaban teniendo muchas carencias nutricionales. Y eso se hace muy a menudo. O sea, que la desensibilización es algo que hacemos nosotros casi de forma, pues eso, inhalando cada vez. Evidentemente uno se aleja de donde hay el polen que te causa alergia. Pero siempre esa desensibilización o bien es casi natural o bien es provocada, pero hay que hacerla. ¿Qué tal? Bueno, muchísimas gracias, súper interesante. Nos comentabas cómo ha ido subiendo el número de alergias, porcentaje de personas con alergias en los últimos 30-40 años, ¿no? Y creo que habías dicho que era como un 20% hace como 30-40 y ya estamos en el 35. Yo te quería lanzar la pregunta equivalente a intolerancias, ¿no? De ahora lo que estamos viendo en la población es que de repente el número de intolerancias que, voy a decir entre comillas, nos estamos inventando, ¿no? O sea, intolerancia a la fructosa, todo esto del SIBO y básicamente todo el auge y el mercado que se ha generado a los test estos de intolerancias que, bueno, que nos sacan absolutamente de todo. ¿Esto es porque diagnosticamos más o esto es porque estamos generando un mercado alrededor que da bastante dinero para el tratamiento de todas estas intolerancias? Porque yo he leído de bastantes nombres conocidos de digestivos que, bueno, acusan esto bastante a que viene del dinero que se mueve alrededor más que otra cosa. Fíjate, el SIBO, el SIBO, yo cuando empecé a estudiar esto de las intolerancias, el SIBO, los problemas estos de sobre expresión de bacterias en el intestino delgado y demás, era rarísimo, rarísimo. O sea, los casos que había eran poquísimos, era casi una excepción a estos problemas y ahora hay muchísimo o por lo menos se diagnostica muchísimo. Yo, sinceramente, creo que casi todo el mundo tiene, evidentemente hay intolerancias que son claras y, oye, y hay que dejar de tomar esos alimentos, pero yo creo que el problema de las intolerancias es que no puedes saber realmente a qué eres intolerante. Y entonces, yo creo que, no voy a decir nada contra los nutricionistas, por favor, que Dios me perdone, pero es difícil hacer un diagnóstico si no el único diagnóstico que se puede ocurrir es ir quitando cosas. Y claro, el quitar cosas, en el fondo lo que estás haciendo es, primero, restringiendo muchísimo la variabilidad alimenticia. Pero claro, si comes menos, menos pan, menos harina, menos pasta, pues al final acabas estando mejor, porque claro, estás comiendo las cosas que te pueden engordar más, que te pueden llenar más, que pueden provocar incluso más gases, pues en el fondo, y eso lo acompañas muchas veces con una vida más activa y más tal, y al final, claro, dices, no, yo claramente era intolerante. Yo creo que hay mucho, mucha, no iba a decir tontería, pero es que yo no quiero decirlo, pero yo creo que los nutricionistas sirven, por supuesto que sirven, porque evidentemente hay gente que tiene problemas de alimentación y tiene que tener un experto, pero yo creo que hay mucha, mucha intolerancia, que es sencillamente, bueno, es que hay gente que se diagnostica y se trata la intolerancia, es que eso ocurre. Hay gente que no va en el nutricionista, dice, yo me voy a quitar el gluten, porque claramente es el gluten lo que me viene mal, y se lo quita. Claro, quitarse la alimentación así no me parece tampoco razonable. Entonces yo creo que hay que tener mucho cuidado, porque además efectivamente lo que sucede es que cuando te quitas el alimento durante mucho tiempo, ya no vuelves otra vez a poder comerlo, porque ya todas las enzimas que digerían ese, primero, si tú no dejas de tomar fibra, al fin y al cabo, pues el gluten y los cereales lo son, las bacterias que en tu colon estaban para digerir eso ya no están, y ya no las vas a reponer, y lo que no sabes es por qué se va a reemplazar. Entonces, claro, el problema es que al final las bacterias las quitas, las enzimas que digieren eso también las quitas. Claro, no puedes volver a comer eso, es imposible, y cada vez va restringiendo, restringiendo y restringiendo el alimento, y encima, en muchos casos no te encuentras mejor claramente, y claro, tienes que quitándote más cosas. Entonces, yo creo que hay que tener mucho cuidado con eso, porque no es como la alergia, la alergia si tú tienes alergia a un alimento te lo tienes que quitar, porque es que si te da una reacción alérgica te puede dar un problema muy serio, pero en la intolerancia uno puede tratar, primero dirá un especialista en condiciones, y segundo, tratar de no eliminar, sino disminuir, que tampoco es mala estrategia. Entonces, disminuyes el consumo de un determinado alimento y, bueno, miras a ver cómo evolucionas. Yo creo que cada vez tendremos más intolerancias, clarísimamente. Y luego el estrés, el estrés hace mucho, porque el estrés altera muchísimo el tracto digestivo, la secreción de ácidos, es que al final todo eso repercute negativamente en nuestra alimentación y en nuestra nutrición. O sea que sí, sí. Gracias. Hola, muchas gracias por la charla. Yo he oído, yo creo que os oído bastante, la relación, una posible explicación de que cada vez estén creciendo, es la relación entre las alergias y la contaminación. Entonces, no sé qué hay de esto y la razón posible. Sí, sí, sí. O sea, cuando nosotros empezamos a estudiar la alergia, solamente nos dedicábamos a ver a qué éramos alérgicos. Entonces, yo pues aislábamos los polenes y tal. Nos dimos cuenta que había gente que tenía para un mismo polen unos síntomas muy leves y otras personas que tenían unos síntomas muy graves y la proteína era la misma. Y eso tiene que ver con que el organismo también influye en cómo tú, digamos, reconoces esas moléculas y cómo tu sistema inmunológico funciona. Entonces, evidentemente, claro, el sistema inmunológico influye. O sea, es decir, que tú tengas un sistema inmunológico bien educado o poco educado, influye. Pero influye mucho la contaminación porque lo que se ha visto es que todos los polenes, ácaros, hongos, se transportan mucho mejor asociados a partículas contaminantes. Y eso te permite la entrada mejor en las vías aéreas. Con lo cual, primero tienes más accesibilidad a esas moléculas y luego tus epitelios también se dañan porque nosotros en los últimos experimentos que hemos hecho con el humo del tabaco, el humo del tabaco tiene de todo. La última diapositiva no la he querido poner porque tiene tantas cosas que, bueno, pero sí que hemos visto que cuando aislábamos, tenemos una máquina que fuma, entonces no fumamos nosotros, ponemos el cigarrillo y entonces burbujea lo que se fuma en un trap, en una trampa y eso lo utilizamos con nuestras líneas que tenemos de epitelio bronquial, pues miramos a ver cómo se altera y si entran mejor los alérgenos o no entran. Y hemos visto claramente que el epitelio se daña muchísimo en presencia de esas. Evidentemente estamos dando una dosis muy elevada. Hay gente que se fuma cuatro cigarrillos, no es lo mismo que estar dándoles lo que fumamos en una cajetilla diaria que es lo que le estamos suministrando a las células, pero no cabe duda que eso de alguna manera seguro que altera y que estropea el epitelio bronquial y entonces eso yo creo que es muy importante. O sea que sí, la respuesta es sí, las partículas contaminantes, la contaminación claramente repercute en que sea la gente más alérgica. De nada. Ahí hay una pregunta. Hola, enhorabuena. Por aportar algo positivo a las alergias, que siempre lo hay, yo me libré de la mili por alergia al polen. ¿Ves? ¿Te das cuenta? Sí, sí, claro. Cuidado, ¿eh? Pero porque tenías asma. No, no, no. ¿No tenías asma? ¿Ni siquiera asma? Porque mi madre guardó las cartillas de exposición prolongada, ¿no? Sí, sí, sí. Y me dieron dos años de excedencia, me libré de la mili, cuidado, un año y pico ahí... ¿Y ahora cómo estás? Llegando... Bueno. Si no trago en detalle... ¿A qué tienes alergia? A las gramíneas, polen, pelo de gato, animal y tal. Bueno. Y luego vengo una persona que es alérgica a algunas cosas y lleva una jeringuilla de adrenalina. ¿Eso cómo se pone? Porque no... ¿No lo has visto así? Es que me he ido al baño justo. ¿Así? ¿En cualquier lado? No, normalmente se suele poner en la parte del glúteo, cerca del glúteo, o sea, aquí en la pierna. Vale. Sí, pero además así, tal cual, pinchas y aprietas. Vale, pues era eso por aportar algo... Y es muy importante llevarla, ¿eh? De hecho, fíjate, yo este, el caso que conozco del ácaro a crustáceos, precisamente por llevar esa jeringuilla de adrenalina, le salvó la vida. O sea, que... Me he quedado loco con eso, que un ácaro es como una gamba, igualito a una gamba que... No es que sea igualito, porque no lo eres, pero tiene muchas proteínas comunes, sí, 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 sí. Bueno, pues gracias, que era por aportar algo positivo, que me he librado de la miri. Bueno, pues me alegro. Yo te voy a preguntar algo de lo que hemos hablado antes en la entrevista. ¿Cuál es el componente hereditario que puede tener? O sea, quiero decir, si tú eres alérgico, puede ser porque tus padres también... Sí, sí, clarísimo. Bueno, la probabilidad de que tú seas alérgico, como he dicho antes, si alguno de tus progenitores es alérgico, es muy grande, muy elevada, muy elevada. Más mujeres, más la madre que el padre, fíjate. Bueno, eso es estadística pura y dura, ¿eh? O sea que... Pero sí, 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 sí. De hecho, fíjate, una de las cosas, no lo he dicho, pero una de las cosas que hace que puedas tener más alergia, a ver si lo entendemos bien, es cuando naces por cesárea. Porque la cuestión es que tú, cuando naces por el canal, digamos, habitual, estás en contacto con toda la microbiota de la madre y, de alguna manera, tu sistema se repobla, el feto del niño recién nacido se repobla mejor, va, digamos, organizando mejor su microbiota cuando tiene un parto natural. Eso es una de las cosas que se han hecho estudios. También se han hecho estudios con la leche materna y la leche de fórmula. Y también parece que, y por supuesto con la lactancia, pero fundamentalmente todo es porque la microbiota se organiza antes cuando tienes esos métodos a lo mejor más naturales, que no quiere decir que pase nada. Yo he tenido mis hijos con cesárea y no son alérgicos. Pero es verdad que esas cosas, y ahora lo veis, los que tengáis hijos recientes, yo al mío hervía todo, ahora ya no se hierve, ahora coges el chupete, lo chupas y se lo metes en la boca, si no pasa nada. Y realmente es que también tienen que tener algún tipo de contacto con la... Claro, claro. O sea, que eso. Otra pregunta. Has hablado de alérgenos, o sea, cuando eres alérgico a cosas que inhalas, a cosas que ingieres. Cuando eres alérgico a cosas tuyas, por ejemplo, mi hijo es alérgico al sudor. Al sudor. Sí, cuando hace deporte o lo que sea sudada, digo, a la ducha, porque la dermatitis que se define es bestial. Pero eso es algo que genera él. Al sudor, al frío, al calor, al sol. Todas esas cosas son alergias, pero no son mediadas por IgE. Son otro tipo de alergia diferente. Pero sí, es una alergia igual. Es una alteración del sistema inmunológico exactamente igual. Hay varias. Pero no son alergias las clásicas que estamos hablando de mediadas por inmunoglobulinas. Son alergias de otro tipo, pero también lo son. Sí, sí, sí. Sí. Gracias. Hola. Hola. Me acaba de surgir una duda. Acabas de decir lo del crustáceo y el dermatofagoides, el ácaro. ¿Proteínas iguales o epítopos iguales? Epítopos. Entonces, es más complicado, muchísimo más complicado. Bueno, pero las proteínas que son iguales suelen tener la misma estructura y muchas veces la misma composición. O sea, estamos hablando de proteínas, siempre estamos hablando de proteínas que sean muy parecidas en estructura, que eso sí tienen una función, se llaman parvalbuminas, son claramente con una estructura similar y luego que sean muy parecidas en cuanto a aminoácidos. Pero precisamente una de las características que tienen las alergias es que las proteínas que están implicadas son proteínas generalmente muy parecidas entre sí, tienen funciones biológicas muy concretas y además una secuencia, una composición de aminoácidos muy parecida. Con lo cual, es epítopos, sí, es zonas en donde interacciona la IgE. Sí, sí, nada. Una cuestión también que me acaba de surgir con la penúltima respuesta es que antes has relacionado la microbiota con las intolerancias, pero no con las alergias y sin embargo ahora… Sí, igual, igual. Es decir, la alergia lo que pasa es que como tienes una reacción inmunológica por una interacción con la IgE, pues evidentemente los procesos que se desencadena son diferentes, el proceso inflamatorio es diferente, o sea, lo que es la respuesta alérgica. Pero el hecho de que un alimento produzca alergia más en unas personas que en otras o síntomas más graves, sencillamente me he referido a la capacidad que tiene esa proteína de atravesar las mucosas y llegar a la sangre, que es donde va a tener la interacción con la IgE. Claro, si tú tienes un epitelio destruido o alterado, sin esas vellosidades en condiciones, sin el mucus que lo recubre, perdón, etcétera, etcétera, tienes muchas más posibilidades de que ese alergeno entre y produzca la reacción alérgica. O sea, que la reacción la vas a obtener siempre, pero puede ser más grave por tener un epitelio intestinal dañado. Y más allá del daño, puede tener que ver con el ecosistema que tengas, quiere decir, con el… El tipo de bacteria. Claro. Es que el tipo de bacteria que tengas hace, o sea, tiene que ver que tengas todas las capas intactas o que no las tengas en el epitelio intestinal. Es que otra cosa que he oído, esto ya va más de la microbiota, perdóname si estoy abusando, si alguien más quiere preguntar. Claro, es que cuando empiezas a convivir con una persona o convives con una persona, pues se empieza mutuamente a cambiar. Entonces, si tiene mucho que ver la alergia con la microbiota, si vives con una persona muy alérgica, ¿se podría contagiar esta alergia de alguna manera? No, porque no tiene las características inmunológicas que tiene que tener para reconocer una proteína que tú inhalas y no tienes ningún tipo de problema, y el alérgico la inhala y sí que lo tiene. Y eso es un problema que lo tienes, digamos, en tus genes, en tu marca, vamos a decir así. Vale, gracias. Muy interesante la charla. Yo quería preguntar por el efecto que tiene en la economía, fallecimientos, horas hospitalarias, en comparación con otro tipo de patologías. Bueno, la alergia, siempre se ha dicho que no se invertía mucho dinero en la alergia porque no se movía la gente. Yo creo que la alergia es uno de los problemas que más, ausencias, digamos, laborales hay, digamos, que más afecta a la economía de un país, porque es que hay muchas alergias. Y sobre todo, por ejemplo, hay muchas alergias en el trabajo, muchísimas alergias. En veterinarios, por ejemplo, alergias a los epitelios y a la caspa de los animales y todo eso, hay muchísima. Y eso, absentismo laboral, tiene que haber muchísimo porque, claro, una persona que esté así y que tenga esas alergias tan fuertes o tenga una reacción asmática o una reacción alimentaria, pues evidentemente no puede trabajar. Entonces, yo creo que además es un problema tan crónico y tan variado en cuanto a sus manifestaciones y en cuanto a lo que uno es alérgico, que realmente es un problema muy serio en un país. Y de hecho, yo creo que las consultas de alergólogos están saturadísimas siempre, porque es un problema serio. Y ahora ya con los nutricionistas no te digo. O sea, que quiero decir que yo creo que es un problema que le cuesta mucho dinero al país, la verdad. Yo, si no hay nadie más que pregunte, yo te quiero preguntar otra cosa. Yo recuerdo haber leído hace unos años que estaban diseñando un gato para los alérgicos, porque decían que era una proteína de la saliva del gato, que cuando se lava, pasa el pelo, era eso lo que daba la alergia. Y entonces estaban buscando gatos manipulados genéticamente para no producir esa proteína. ¿Por ahí, por la manipulación genética? Eso ahí tenemos el problema. De todas maneras, no hace falta manipularlos genéticamente, porque los gatos, hay gatos que producen alergia y gatos que no. No, hay perros que producen alergia y perros que no. Sencillamente porque hay perros que tienen en su epitelio proteínas alergénicas, sino hay perros que se les llama hipoalergénicos porque no producen alergia. O sea, que de esos hay. Y lo que sí que es verdad es que hay gente que es alérgica a proteínas de los machos y no de las hembras, por ejemplo, los animales. Eso es muy típico porque muchas veces algunas proteínas que dan alergia son feromonas que tienen los machos o las hembras. Y entonces hay gente que puede tener un macho perfectamente en casa porque es alérgico a hembras y entonces el perro está divinamente en casa y no hay ningún problema. Y luego hay perros, por ejemplo, como el perro de aguas, que tiene muy poquita, ocasiona alergias muy poco frecuentemente. Y hay gatos también que tienen menos, desarrollan, o sea, para gente alérgica se recomiendan porque tienen menos predisposición a originar reacciones alérgicas. O sea, que sí. Pero se puede extender a otro, quiero decir, ya no solo a animales, sino a plantas o lo que sea. Sí, de hecho, uno de los problemas que hay con los alérgenos de plantas es que muchos de los alérgenos de plantas son proteínas de defensa de las plantas. Entonces, se ha dicho muchas veces que si uno no utilizaba pesticidas, lo que podía pasar es que si no utilizaba pesticidas, podía pasar que las plantas produjeran más cantidades de esas proteínas que de alguna manera son de defensa y como son alergénicas, produjeran más alergia, perdón. Eso se ha hablado muchas veces, pero no se ha hecho un estudio exhaustivo que puedas decir, efectivamente, si yo tengo plantas que no necesitan tanto pesticida porque son más resistentes a las plagas, son más alergénicas. Y además, eso ya se ha conseguido resolver porque ya se puede, esas proteínas que antes, que se pueden expresar, o sea, se pueden manipular genéticamente las plantas para que expresen esas proteínas. Pero ya se consigue expresar esas proteínas solo en hojas, en el fruto ya no las expresan, porque puedes dirigir la expresión a las hojas y las larvas se colocan en las hojas. O sea, que muchas veces ya no hay problemas de plantas transgénicas, que es otro problema adicional, pero tiene más problema con la diversidad, porque los transgénicos lo que hacen es reducir la diversidad porque son plantas muy resistentes y al final acaba solo sobreviviendo esa. Eso es uno de los problemas de los transgénicos, pero no es un problema para las alergias. Bueno, pues a no ser que haya una última pregunta, lo dejamos aquí. Venga, pues muchísimas gracias. Gracias.